¿Qué es la Comunidad Europea? Según me dijo mi padre en varias ocasiones, la conclusión de las negociaciones de adhesión de España a las entonces comunidades europeas representó el momento más importante de su carrera diplomática y de su andadura política. Europeísta convencido, él siempre se mostró muy orgulloso de haber podido contribuir a que España recuperara su sitio en Europa. Nuestro país había estado ausente del proceso de construcción europeo, pero creo no equivocarme si afirmo que a partir de 1985 España ha sido decisiva en la continuidad de dicho proceso. ¡Gracias!